Servir y proteger emite mañana viernes el último capítulo de la semana en el que el joven médico Aitor Vaquero se hace popular en el barrio tras lo ocurrido en La Parra. Antonio lo conoce a su colega, pero algo no le encaja en el punto Darío Esperancio son noticias de Argos, quien está detrás de Mimus 23 mientras Sheila se preocupa cada vez más por él. Carlos y Yolanda se encargan de un caso de maltrato animal.Tras conocerse la muerte de Ginés, Nino, su mano derecha, llega a Distrito Sur para encontrar al asesino de su jefe y recuperar el dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.